Hola, buenas, soy Samuel de iMoving y la visita de hoy vamos a visitar un apartamento situado en la avenida del Dr. Federico Rubio Gali, así que si estés interesados, ¡vamos a ello! El edificio cuenta con un total de 14 plantas y portero físico. Se construyó alrededor del año 1965, aunque hará cosa de un año, se hizo una reforma integral del apartamento. Bien, este año ya será el apartamento, tal y como accedemos, a mano izquierda, detrás de esta puerta corredera encontramos el baño, ¿de acuerdo? Es un baño pequeñito, pero muy funcional. Encontramos en la esquina de inodoro, la mano derecha, el lavamanos con este espejo invento, la verdad, y en la esquina encontramos el plato de ducha, ¿de acuerdo? Esta es la puerta de acceso al apartamento y, si seguimos caminando por el pasillo, a mano izquierda encontramos la cocina. Es una cocina pequeñita, pero totalmente equipada. Podemos ver a mano izquierda, el microondas, el fregadero, la placa y, a mano derecha, el frigorífico. Esta cocina también cuenta con lavadora, lo que pasa es que se encuentra en el baño, ¿de poder sentarnos? Un sofá y, al final, la mesa. Todas las estancias están aclimatadas, el salón cuenta con aire acondicionado y también con rededores que funcionan por gas natural, de manera individual. Y, bueno, como veis puede ser un espacio pequeño, es un apartamento pequeño, hay mucho espacio de almacenaje. Encontramos aquí a mano izquierda un armario donde podemos encontrar la caldera, que es una caldera que va por gas natural y espacio de almacenaje. Como veis las vistas son unas vistas espectaculares, ¿de acuerdo? Y el salón comedor comunica con el dormitorio. Este dormitorio que cuenta con una cama de matrimonio, un armario empotrado al final de la estancia, y más espacio de almacenaje, ¿de acuerdo? Es un apartamento muy funcional, que está en perfectas, está en un perfecto estado. Vamos a abrir un armario para ver el almacenaje. Como veis son armarios muy generosos. Y bien, es un apartamento que se reformó para apenas un año, un año y medio, ¿de acuerdo? Así que está todo como nuevo. Además, la habitación evidentemente cuenta con radiador y con estas magníficas vistas exteriores. Si accedemos por aquí, volvemos de nuevo al salón comedor, donde se puede ver la cocina también. Y por aquí, volvemos de nuevo a la entrada. A continuación, vamos a visitar los alrededores. Pero primero, vamos a ver dónde se ubica el apartamento. El apartamento se ubica en el distrito de Moncloa Arabaca, concretamente en el barrio de Ciudad Universitaria. Cerca de la inmensa zona verde conocida como la de Esa de la Villa, y muy cerca también de la famosa calle Bravo de Murillo y Ciudad Universitaria. Además, la parada de Metro Franco Rodríguez se encuentra tan solo a 3 minutos caminando, al igual que un gran número de paradas y líneas de autobuses. El barrio es muy tranquilo y principalmente residencial. Como es una zona que se encuentra muy cerca de la Ciudad Universitaria, hay un gran ambiente de barrio y muchos locales comerciales, copisterías, terrazas, bares, farmacias, supermercados… la verdad es que es una zona ideal. Como podéis ver, las calles son muy anchas y tranquilas, con gran cantidad de zonas verdes. Esta entrada de Metro se encuentra tan solo a un par de minutos caminando, y si caminamos un poco más se llega a la avenida de Pablo Iglesias, donde se pueden encontrar todos los comercios necesarios para el día a día. Debajo del vídeo podéis encontrar mucha más información, las fotografías y los acabados de cada una de las estancias, las tiendas y los lugares de interés que hay por los alrededores, el mapa y la explicación de los medios de transporte más cercanos a la vivienda. Y no solo eso, sino una gran cantidad de información complementaria sobre el edificio y el tipo de contrato. Además, simplemente clicando este botón verde, se solicitará una visita con el propietario sin ningún tipo de intermediario. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.